Vamos a conversar acerca de un sistema de planificación y simulación de una cirugía con marco esteroxáctrico. Este es el marco esteroxáctrico, este es el soporte del marco esteroxáctrico, porque adhiere al paciente a través de cuatro tornillos, estas zonas se cedan en el paciente para no producir dolor. Esto se hace previo a la cirugía. Y luego el paciente con ese marco es sometido a una tomografía facial computarizada. Estos son los resultados de la tomografía. Estos son solamente cinco imágenes. Esto es una tira de imágenes que uno la puede correr y puede contener, por ejemplo, 40 o 80 imágenes, dependiendo de la separación que existe entre las imágenes. Esta separación típica es un milímetro entre las imágenes. Entonces, el marco tiene además unos aditamentos acá que se llaman fiduciarios. Estos aditamentos tienen una forma acá de N, es un rectángulo, pero hay una N acá o una Z, y todos son iguales. Este aditamento de los fiduciarios son visibles cuando se hace el corte tomográfico, digamos, sobre, los cortes son planos que van sobre este mismo plano aproximadamente. Cuando se hacen esos cortes, estas regiones dejan aquí en las imágenes unos punticos visibles. Esos punticos son precisamente las trazas de esos fiduciarios. Entonces, hay otras piezas adicionales del marco que aquí no han sido colocadas, porque va el paciente a tomografía, se coloca durante la cirugía, y eso sostiene a una cánula, ¿no? Una cánula. Aquí tenemos una cánula en el mundo 3D. Esto también representa en la cánula vista en un corte. También, una cánula, esa cánula tiene la característica de que es como un tubito que tiene 4 milímetros de diámetro en su interior, y a través de ese tubito se mete todo instrumental médico. Para la cirugía, se hace una perforación sobre el cráneo de unos 10 milímetros de diámetro, y se pasa el tubito, se profundiza con ese tubo que tiene 4 milímetros de diámetro interno, y luego se procede a la cirugía. Ese tubo debe ir hasta la posición donde se va a tomar la biopsia o se va a realizar la esquilpación de un tumor en el cerebro. Por supuesto, el cráneo está totalmente cerrado, y el médico no tiene ninguna visibilidad hacia adentro. Solamente las imágenes son las que le pueden dar alguna visibilidad. Entonces, la planificación consiste precisamente en determinar previamente, previo a la cirugía, cuál es la mejor trayectoria para llegar hasta el tumor. En este caso se trata de un cráneo que está hueco, por eso no se ve ninguna materia aquí adentro, y se ha colocado un pequeño tumor acá simulado con una esferita metálica. Se ven estos puntos. Tenemos que llegar con la cánula hasta ese tumor con mucha precisión, y entonces realizar la cirugía. El objeto de este software de planificación es primero que el médico pueda determinar cuál es el camino mejor para esta trayectoria que está acá, que es una línea recta, pues la cánula es recta, y sin dañar tejido, ¿no? No se ve tejido, pero en la tomografía real se va a ver tejido en cierto grado, y también el médico va a poder observar con su conocimiento si hay zonas donde pueda causar lesión con la cánula. Por eso el camino más directo sería uno como estos, no es necesariamente el que se tome, que pueden haber órganos en el camino, arterias, venas, etcétera, que puedan ser leccionadas, ¿no? O sea, es un camino que tiene que ver con la cercanía y con la parte anatómica, ¿no? Hay varios puntos de interés, uno que está acá, es el blanco o targue, el punto de entrada, que es de interés también, porque es precisamente el que es donde se va a hacer la perforación, ¿ya? y la dirección de la cánula, ¿no? Entonces con un punto acá y un punto acá ya podemos trazar una línea recta que corresponde a la cánula, ¿no? Los valores de eso están dados acá, ¿no? Los valores de la posición del targue, de la posición de entrada, y de la profundidad de penetración, ¿no? O sea, la distancia que hay de acá hasta acá, que es la profundidad de penetración. Entonces, el software para planificación y simulación tiene esa doble tarea, primero buscar el camino más apropiado para introducir la cánula, eso depende de la complejidad de la cirugía, pero planificar es como realizar una cirugía previamente al paciente en un mundo virtual de imágenes 3D y de imágenes bidimensionales, ¿no? La ventaja de una planificación de ese estilo es que se realiza la cirugía en un mundo simulado antes de llevar al paciente al quirófano y eso es sumamente beneficioso porque ya se conoce de antemano todo el proceso y es el que se va a realizar en la práctica, ¿no? Entonces, el término de simulación aplica por el mismo hecho de que esto es una representación de la realidad en el quirófano, pero hay algo más en algunos sistemas, se puede hacer el seguimiento de la cánula, en este no porque no hay un detector de posicionamiento de la cánula, pero si la cánula tuviese un detector de posicionamiento, se puede entonces determinar en qué posición, a medida que va penetrando en qué posición va a estar la cánula en el mundo, digamos, acá de las imágenes. En el sistema de navegación quirúrgica, que es otra explicación, sí, vamos a poder ver el progreso de la cánula a medida que se inserta en el paciente en el mundo de las imágenes 3D y 2D. Esto que está aquí, entonces, el ambiente es muy simple, ¿no? Cuenta con una especie de filtro, entonces, con una paleta de color, como la paleta de color de los pintores. En este caso se puso un arco iris, este es como una especie de ícono, que es un arco iris. Hay otros tipos de ícono, pero esto no es parte de nuestra discusión ahora. Con estos íconos, moviéndolos en tiempo real, se va actualizando el modelo 3D. Esto lo que pretende es pintar el modelo 3D, ¿no? Por ejemplo, estos colores son rosados y verdosos, corresponde a esta zona acá que es rosada y a esta zona acá que es verdosa, ¿no? Entonces, esta superficie, digamos, que está en esta zona. Por supuesto, hay zonas oscuras en la imagen, ¿ya? Que están en esta región de bajos niveles, las cuales son eliminadas, son puestas transparentes para poder observar esta transparencia, sino que esta zona no nos permitiría ver hacia la superficie del cráneo, del marco esterotáxico, los tornillos y esto que son los fiduciarios. Por cierto, que los fiduciarios no están completos hasta acá, porque el barrido se hizo ya hasta por encima, digamos, del cráneo del paciente y los fiduciarios superan esa posición, ¿no? Encima de los fiduciarios vemos que hay una línea recta. Esto va con el concepto siguiente. Cada fiduciario de estos, cada uno de estos, va describiendo acá un conjunto de punticos, ¿no? Un conjunto de puntos de cuando se reconstruye en 3D, da como un cilindro acá, que corresponde más o menos a la forma que está acá. Entonces, si tenemos un conjunto de puntos de acá, nosotros podemos trazar la línea recta más probable, ¿no? Eso se ve en estadística, como se traza una línea a través de un conjunto de puntos. Pero si nosotros tenemos 1, 2, 3, el de abajo no existe, 3 fiduciarios, entonces tenemos 3, 6, 9 conjuntos de puntos y hay que trazar 9 rectas a través de esos 9 conjuntos de puntos. El problema es un poco más complicado que trazar una sola línea recta a través de un conjunto de puntos, pero bueno, el software tiene un algoritmo que resuelve eso de manera muy eficiente e instantáneamente, ¿no? Entonces, al trazar estas rectas, ya se tienen, digamos, este que sería como un dibujo del marco esterozacto. Este dibujo que está acá, que son las líneas, tiene las dimensiones geométricas exactas del marco, o sea, la separación entre estas tres líneas, estas n con estas, n que está acá, es conocida, es la geometría del marco, igual que este tamaño, este cuadro que está acá, depende de la geometría del marco. De tal manera que uno prediseña, digamos, el marco, prediseña el marco, esto es como un marco matemático, y lo mueve en el espacio hasta que se ajusta, digamos, a todas, o sea, que el ajuste de las líneas estas no es una independiente de las otras, sino todas en conjunto para que este marco coincida a la perfección y con un mínimo error con todas estas líneas, ¿no? Eso se llama, ese proceso se llama registro, registro del marco. Entonces, una vez que está registrado, este marco, que es representante de este que está acá, digamos que es un representante del mundo físico del quirófano, este está en el quirófano, entonces ya tiene su representación aquí dentro del quirófano. Cualquier posición que tomemos acá, ya tendrá una posición equivalente en el mundo de las imágenes, el mundo 3D de las imágenes. Entonces, habrá una correspondencia entre el mundo del quirófano y el mundo de las imágenes. Se llama registro. Esto es necesario para que lo que ocurra acá y lo que ocurra acá esté sincronizado. O sea, si usted con esta cánula que está acá, que tiene una punta aquí, que se llama el lado distal, el lado proximal, tiene una esferita distal, una esferita proximal, si con esa esferita tocara la punta de la nariz, acá del cráneo, aquí debería estar ocurriendo lo mismo, ¿no? O sea, debe corresponder esta posición en este mundo, las coordenadas de esta punta de la nariz, que está acá, digamos, debe tener exactamente las mismas coordenadas dentro del espacio de las imágenes. Esta es más o menos la idea, porque al final, al poner la cánula real, aquí está la cánula emulada, al meter la cánula real, él debe llegar con precisión al tumor, ¿no? Al tumor que está acá. Para que eso ocurra, debe haber una correspondencia entre lo que estamos haciendo acá y estos resultados, que son los resultados de la coordenada, la dirección, punto de entrada, debe haber una correspondencia entre esto y el mundo real. Si esta correspondencia no existiera, no estaríamos haciendo nada, ¿no? En este software es muy sencillo, aquí está una tira de imágenes, que uno la da desplazando con el MAO, digamos que son 80 cortes, ya separados medio milímetro, ¿verdad? Y aquí hay tres planos, el especialista puede colocar el número de planos que quiera acá, colocamos tres planos. Normalmente en cirugía, en neurocirugía, se utilizan tres planos, uno que se llama, uno que, digamos que en este espacio está este plano, que es el plano del marco, ¿no? Digamos que ese plano está horizontal, porque el paciente está acostado, digamos que ese plano está en horizontal, y entonces ese plano está en horizontal, digamos que este es el norte, sur, este y oeste, digamos, de esta región, no necesariamente que esté orientado, sino que si este es el plano, este es su norte, sur, este y oeste de este plano, para decir algo, ¿no? Y nosotros podemos aquí colocar planos, digamos, verticales, si este es lo que estamos llamando, este horizontal, un plano vertical, un plano que es perpendicular a este, ¿no? Cualquier plano que es perpendicular a este. Digamos, ese plano vertical, puede tener, si tiene la dirección norte-sur, se llama un plano sagital, si tiene la dirección este o este, se llama un plano coronal, ¿ya? Entonces, el plano sagital corta longitudinalmente, el plano coronal corta transversalmente, y un plano que sea paralelo a este plano que está aquí, es un plano axial, ¿no? Plano axial. Entonces, este plano se parece a un plano, ven, por la forma del corte sobre el cráneo, el hueso, se parece a un plano coronal, este se parece a un plano, aquí está la zona de la nariz, digamos, parece un plano sagital, y este que está acá, se parece a un plano, por la forma del corte con el hueso, un plano axial, de todas maneras, el sistema puede dar estos tres planos, pero estos tres planos que están aquí, están construidos de otra forma, porque un plano que esté acá, que sea sagital o coronal, no necesariamente contiene la cánula, porque la cánula puede estar inclinada, ¿no? Digamos que exageramos, está inclinada, ¿sí? Entonces, el plano coronal y sagital, podría o no podría contenerlo, pero estos planos que están acá, siempre contienen la cánula, siempre contienen la cánula, por lo tanto, tendrán que ser planos oblicuos, ¿no? Planos oblicuos. Entonces, nosotros si agarramos la cánula acá, y la vemos aquí, la ponemos aquí, nosotros podemos pegarle un planito, rotar ese plano de esta forma, y digamos que hay muchos planos, habrá muchos planos, digamos, coincidiendo, digo, sobre la cual la cánula está contenida, ¿no? Hay muchas posibilidades. Pero acá no utilizamos este tipo de planos, no usamos un plano que siempre es vertical, ¿no? Siempre está vertical, y, bueno, y contiene la cánula. Entonces, nosotros de todas esas posibilidades de planos que hay acá, ¿ya? Nosotros escogemos dos planos, ¿no? Dos planos. Observen que la cánula que está acá, tiene dos puntos, y nosotros proyectamos este punto sobre la vertical, acá, digamos así, hay un triángulo, ese triángulo es un plano, ¿ya? Y ese plano, podemos construir un plano coincidente con ese plano del triángulo. Y ese es el plano que precisamente se usa en esta vista, ¿no? Creo que es en esta vista, sí, en esta vista, ¿ya? Entonces, ese sería un plano en esta vista, ¿no? Este, ahora, una vez que tenemos este plano, nosotros podemos escoger otro plano, que también contenga la cánula y que sea perpendicular a este, ¿no? Perpendicular. Entonces, ese plano es este plano que está acá, ¿no? Por ser perpendicular, entonces, digamos que usted se lo puede imaginar perpendicular, la línea de esta cánula la van a ver de manera vertical acá, ¿no? Vertical. El plano quedaría como aquí, oblico y perpendicular a este, ¿ya? Este tiene profundidad hacia allá y hacia acá, y esta línea en ese plano se va a ver vertical. Entonces, ese es este plano que está acá. Ya tenemos dos planos que contengan a la cánula. Y este tercer plano tiene un puntito acá que corresponde a este punto, se ve muy pequeñito porque está muy reducida la imagen. Este plano es un plano que pasa por aquí y es perpendicular a la cánula. O sea, es así, perpendicular a la cánula, ¿no? De tal manera que en este plano el médico puede ver, aquí no se ve porque el cráneo es hueso, pero puede ver si está el tumor, puede ver la zona alrededor del tumor, ¿no? Alrededor del tumor. Y en estos dos planos puede ver la trayectoria perfectamente de la cánula, puede ver todos los órganos que atraviesa por acá, y una vista lateral, y todos los órganos que atraviesa por acá, que son exactamente los mismos que tenemos acá, y una vista lateral sobre este plano. Eso le da entonces al médico una percepción de 2D, a la cual ya él está acostumbrado, ¿ya? Y tiene aquí la percepción en 3D. Este cráneo se puede picar, puede picar, pues hay un aditamento que permite picar y hacer corte sobre el cráneo, y ver hacia el interior la cánula, ¿no? Está cerradito, pero se puede ver también hacia el interior. Entonces, digamos que esto sería el mundo, por supuesto, esta cánula no está colocada inicialmente en el tumor, ella arranca en el origen de todo esto, que es el centro de este cuadrado que tenemos acá, ¿no? Ese es el origen. Ella arranca ahí en forma vertical, y entonces estará colocada como por acá, pues, como por acá, digamos. Entonces hay que moverla hasta el tumor. Es como estas dos imágenes, al estar la cánula colocada en un punto, estas dos imágenes siguen automáticamente, la cánula siempre contiene a la cánula, entonces ellas se van actualizando con la cánula, ¿no? Entonces, digamos que la cánula está en algún sitio, y nosotros podemos irlo corriendo, así hasta llegar al tumor usando estas dos vistas, o podemos con esto, esta cánula acá en 3D, tiene un mecanismo tipo taco de billar, ¿no? Donde el médico puede jugar con esta bolita, moviendo esta bolita, puede hacer movimiento en torno a la esfera distal que está aquí al final de la cánula, son movimientos, se mueven sobre arcos, ¿ya? Que sobre esa pequeña esfera, eso describe un caque esférico al hacer ese movimiento, ¿ya? Y también el médico puede hacer movimientos en este sentido, ¿ya? Entonces él puede como que apuntar al tumor, ¿ya? Apuntar al tumor, digamos, y entonces completar esos movimientos radial para llegar hasta el tumor. Al hacer movimientos acá, todo esto se actualiza automáticamente, ¿no? O sea, esto está sincronizado, estas imágenes no se mantienen estáticas, al mover la cánula en este sitio, el médico está viendo acá, lo que está ocurriendo, estas imágenes se están actualizando en tiempo real, y al mover esta cánula, por ejemplo acá, o acá, o acá, también pueden moverla, también ocurre, al mover esta, ocurre actualización de las otras tres, ¿no? O sea, las cuatro imágenes están sincronizadas, digamos, y se actualizan a medida que se va moviendo la cánula, ¿no? Se actualizan estas tres imágenes, con los movimientos, permite entonces llegar con mucha facilidad, muy rápidamente hasta la cánula, y tener el corte preciso, el plano oblicuo que contiene la cánula, que permite ver entonces los órganos. Una vez que el médico ha hecho este proceso, de determinar el mejor camino para la cirugía, él tiene aquí unas coordenadas, que están acá, que son coordenadas, que tienen que ver con el aditamiento que, un doble arco que usa aquí el sistema que soporta la cánula, el cual no se ve, pero que lo pueden buscar estos marcos lexel en internet y verlo, y entonces esas coordenadas las llevan a, sobre ese sistema de, digamos, de eje de ángulos acá, y coloca, con esta información, ya coloca, la traslada al marco, y ya tiene la dirección exacta, que corresponde a esto, del mundo, de las simulaciones al mundo, al mundo real. Si la cánula tuviera algún detector acá, de posición, entonces a medida que él, va penetrando, se podría ver en el mundo, acá de las imágenes, lo que está ocurriendo, la penetración, y él podría precisar entonces, este, cuando llega al tumor, tener esa visibilidad, el sistema de navegación quirúrgica, que vemos luego en otra explicación, si hace esas cosas, si hace esas cosas. Entonces ya esto describe totalmente, digamos, este sistema de planificación, que es sumamente útil, para operar a un paciente, para tener una cirugía bien, bien, digamos, planificada, bien planificada, antes de llevar al paciente a quirúrgica.